este árbol que tiene 47 centímetros de diámetro normal nos puede ofrecer una primera troza de calidad excepcional para fabricación de duela libre de nudos bastante recta una segunda troza de calidad ya más estructural de una sierra de mala calidad pero que también tiene un valor económico interesante y una última troza o el resto del árbol hasta la copa de leñas incluso se podría sacar una tercera troza de sierra de destino traviesa decorativa que ya admite más curvatura más nudos y que también tendría un valor superior al de la leña